Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar uno de los videos que más disfruto grabar. Me voy a estar maquillando con productos que son lanzamientos recientes, lo más nuevo de variadas marcas. Y vaya que tengo una colección muy interesante aquí conmigo, desde la paleta de Lady Gaga, de lo último que ha lanzado. También lo último que hemos visto de la marca de Yuya, estos son labiales, los lápices de ceja de Bisú. Ustedes saben que me fascina probar productos para las cejas y también de Bisú me acaban de llegar. Esto está fresquecito, los correctores, vamos a ver qué tan buenos están, porque Bisú es una marca que nos viene sorprendiendo muchísimo por mejorar cada vez más sus fórmulas mientras mantienen precios muy accesibles. Tengo aquí una colección realmente extensa de productos, algunos de estos ustedes los han visto en el Super Mea Haul, otros apenas los van a ver en este video, pero bueno, yo no los quiero hacer esperar más, porque yo tampoco quiero esperar para probar todo esto que tengo aquí en la mesita. Así que los acerco un poquito y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Un paréntesis chicos, les tengo que comentar acerca de estos hermosos aretes que traigo puestos, que son de la diseñadora mexicana Carolina Alatorre. Ustedes saben que tengo varias piezas de ella y ustedes han visto estas aquí en videos en YouTube y también en fotografías de Instagram, me fascina todo lo que hace. Y estos aretes son más grandes de lo que yo suelo usar, pero se sienten bastante cómodos, no son pesados. Entonces, ahorita que me los estaba viendo en el monitor, pensé, ¿realmente son unos aretes divinos chicos? Nada más quería comentarles acerca de ellos, pero ahora sí, pasemos a lo que es el maquillaje. Antes de comenzar este video, me estuve aplicando primer, entonces comenzamos esta aplicación directo con base. De It Cosmetics, estuve recibiendo recientemente esta caja, la cual viene con dos de sus CC Creams, que es, yo creo que mi CC Cream favorita. Es una fórmula bastante única, con una gran cobertura, con muchos beneficios, ingredientes de alta calidad. Y ahora nos están presentando una base que esta dice aquí que es la perfecta combinación entre base y skin care. Y acercándome un poquito más a la cámara, aquí tenemos el comparativo entre la CC Creams que ya conocemos y que mucho les he mostrado aquí en el canal. Y ahora este nuevo producto, sí hay algunas diferencias, sobre todo en textura y también en cobertura, porque esta base va a tener una cobertura menor a lo que podemos conseguir con la CC Cream, que en mi opinión, y de hecho dice aquí también, aquí tenemos una cobertura completa. Aquí es media, pero es construible y esto pudiera resultar bastante cómodo para el día a día. Como podemos ver, me estuvieron mandando dos opciones de tonalidades, tanto en CC Creams como en la nueva base. Y veo aquí que en el tono medio me estuvieron mandando Medium Neutral 31 y Medium Cálido 32. Vamos a ver qué tal me quedan estos tonos. Y creo que este pudiera ser un buen tono, chicos. Este es el número 31. En la parte de atrás del botecito, que por cierto, esto es de vidrio, promete, dice aquí que va a mejorar la textura de la piel en dos semanas. Esa es tremenda promesa, chicos, pero bueno, vamos a ver qué tal. Porque en definitiva nada como ver un producto aplicado. Uh, veo que esta base es más ligera. A la hora de salir del botecito, corre muchísimo más. Entonces aquí hay que tener cuidado. Parece ser que el tono me va bastante bien. Qué rico huele. Huele, huele como si fuera una crema. Un producto meramente de skin care. Aquí con esta esponjita. Esta es de M Beauty, la marca de mi amiga Mariela Bañato, que es una de mis esponjas favoritas. Rebotando, vamos a ir integrando este producto. Y es súper bonito, chicos. Es súper bonito. Así, con la cantidad que ustedes vieron que apliqué, pudiera decirles que es una cobertura de ligera a media, pero dice ahí que es construible hasta llevarla a media. Y cómo me ven ustedes el color. Aquí en el espejo creo que se ve bien. En el monitor también. No es un match perfecto o exacto, pero sí se acerca bastante. Esta es una base sencilla que nos aplicamos muy rápidamente, que tiene un terminado radiante. No va a ser algo que cubra mucho o tampoco va a mejorar demasiado la textura, pero sí la empareja un montón. Entonces creo que esto lo pudiera recomendar para personas que quieren algo muy ligerito, algo que les puedo decir y sin ponerlo a prueba, simplemente juzgando por la textura. No creo que esto sea algo de muy alta duración o que tampoco se mantenga bien en climas muy, muy cálidos. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos por entrar ya al invierno, esto es muy gentil en nuestro rostro. Pasemos ahora a los correctores de Bisú, chicos, que este paquete, como les menciono, es lo que inspiró este video. Cuando llegó dije, sí o sí, ya tengo que empezar a probar productos nuevos. Abrimos aquí la caja, la cual viene protegida con todo este material. Y dentro tenemos aquí la cajita de correctores líquidos. Aquí la cajita y la tarjetita de presentación que dice Bisú nuevos correctores líquidos, porque escuchamos a nuestras consumidoras, ya están aquí, uno de los productos más esperados. Esto viene en 10 tonos con una fórmula cremosa que dice ser de fácil aplicación para corregir imperfecciones, sin aceites, sin parabenos, sin fragancia y adicionados con ácido y alurónico. Eso es lo que nos presentan por acá. Y así está la quejita de relaciones públicas, que cuando lo vi a simple vista, pensé que esto es una estufa. De hecho, no estoy muy segura de qué sea, porque veo esto y sigo pensando que es una estufa. Hasta me imagino aquí las sartenes y todo. ¿Podemos poner unas sartenes en edición? Deslicemos aquí los cajoncitos y tenemos los primeros cinco correctores, que de lo primero que me llama la atención es que el rango de tonos empieza desde bien clarito, lo cual me gusta, chicos, porque a veces personas que son de pieles muy, muy blanquitas tienen dificultad para encontrar un corrector que realmente sea de su tono y que también sirva para iluminar. Entonces, como podemos ver, esto es casi blanco. Aquí tenemos estos primeros cinco tonos. Y por acá tenemos los otros cinco. Les voy a estar haciendo swatches más de cerquita. Y viendo más de cerca esta quejita de PR por el diseño que tenemos en los laterales, yo creo que esto sí es un horno o una estufa o algo así. Pero bueno, enfoquémonos. Vamos a ver cada uno de estos correctores. Y que como podemos ver, el componente es muy sencillo y creo que es el mismo de los tintamá. Los envases fuera de la caja, este es el tono más claro y este el más oscuro. Que como les digo, este clarito, el cual se llama soleta, es casi blanco, chicos. Qué gran atino de la marca. Ese fue el número uno. El número dos, alfajor. Número tres, oblea. Y ya de por aquí ya debería de estar más o menos mi tono. Número cuatro, polvorón. Creo que sí. Yo debería de estar entre estos dos. Número cinco, biscotti. Este también pudiera quedarme en el caso de no querer iluminar, solamente corregir. Número seis, jengibre. Y hasta este momento siento súper atinados los tonos. Número siete, coyota. Y aquí ya en tonalidades medias a más oscuras. Ocho, pretzel. Y saben que este tipo de tono siento que es uno muy olvidado por muchas marcas. Este es un tono caramelo cálido. Ahora vamos a pasar a macarrón, que es el nueve. También bastante cálido, pero no tan caramelo como el pasado. Y por último, diez, brownie. Muy bien por Bisú. Vean nada más esta gama de correctores. Me fascina. Además de que con un producto así podemos elegir nuestro corrector. Yo estaría más o menos como por acá. Pero me puedo ir con un tono más clarito para hacer elevaciones. O más oscuro para hacer contornos. Aunque ya en el video editado, el proceso de ver los swatches, los empaques bien de cerquita y demás, no es más de un par de minutos. En realidad, esto toma un poco más de tiempo. Alrededor de 20 minutos, media hora, en lo que hago otros ajustes y demás en cámaras y luces. Pero, pues en todo este tiempo he traído esta base sin fijar. Y se ve preciosa, chicos. Realmente esta base te la pudieras poner así solita. Si quieres algo muy natural y no más nada. Pero ok, estamos aquí con los correctores. Y voy a estar utilizando tres tonalidades. Una para corregir, otra para elevar y una tercera para hacer contornos. Comenzando aquí con el tono 3 oblea. Este es el que voy a estar usando para corregir ojera. Entonces voy a poner un poquito por acá y levantar de este lado. Y vamos a ver qué tan fácil o no se trabaja este producto. ¡Oh, wow! Súper rápido que se puede integrar. ¡Qué producto tan fácil! ¡Qué buen producto! Lo que me quede en la esponja lo voy a subir al párpado, que es solamente un poquitito. Muy sencillo. Me gusta mucho, mucho utilizar este tipo de productos que no son nada complicados, que no tengo que estarle sacando la vuelta a ciertos modos de aplicación. Vean, así fácil y sencillo esto ya está integrado. Y cubre muy bien. Creo que con esta aplicación y cantidad logramos una cobertura media, que es la cobertura que yo más disfruto. Podemos hacerla construible y aplicar un poquitito más, pero para mí esta es suficiente. Y como les mencioné, ese fue el tono número 3 oblea. Ahora voy a tomar el 9 macarrón. Y con este voy a estar haciendo unos contornos no tan exageradamente marcados. Si quisiera hacer algo muchísimo más profundo, pudiera irme con la tonalidad 10. Y vamos a ver qué tal podemos trabajar en áreas mucho más extensas. Bastante bien, chicos. Muy, muy bien. Les digo, fácil, rápido y sin complicaciones. Y con los precios accesibles que Bisú maneja, nos podemos dar el lujo de justamente así comprar no solamente un corrector, sino a lo mejor dos o tres, dependiendo de lo que querramos hacer. Aquí es como si estuviéramos haciendo unos contornos en crema. Y la manera de trabajarlos es bien sencillita. Ahí está, chicos. ¿Cómo ven? Y por último, con los correctores, voy a tomar soleta, que es el número 1. Y aquí voy a estar haciendo unos toquecitos muy pequeños en la punta de la nariz. También me lo voy a llevar en esta parte en donde estaremos aplicando iluminador un poco más adelante. Y justamente aquí arribita de Cupid's Bow. Esto me va a servir como una base cremosita que también va a ayudar al iluminador que estaré aplicando después. O que perfectamente se pudiera dejar así, chicos, si queremos iluminar el rostro y realmente esculpir sin tener brillitos en el rostro. ¡Qué buen producto! Definitivamente, considerando calidad, precio y cómo se trabaja, estos correctores de Bisú son para mí un corran y vayan a comprarlo. Fuera de cámaras, voy a estar fijando con polvo. Ya con polvo aplicado y de este no tengo un producto nuevo que presentarles, al ratito voy a regresar a Bisú cuando sea el momento de arreglarnos las cejas. Pero continuamos con el rostro. La marca Tresluce, que es la línea de maquillaje de Becky G, en su último lanzamiento nos estuvo presentando estas paletas de iluminadores en dos versiones que viene con estas cuatro tonalidades y por acá tenemos Lucette Shimmer. Esta va a ser la que voy a estar utilizando en este video. Y junto con estas paletitas, también estuvieron lanzando sus rubores en crema, que esta presentación de rubor es la presentación del año. Creo que todas las marcas nos presentaron una formulación como esta para sus rubores. Entonces, esto es lo que voy a estar usando para terminar rostro. Y como les mencioné, de entre las dos voy a estar utilizando Lucette Glow. Y algo de lo que me acabo de percatar es que al igual que la paleta de sombras, este espejo lo podemos remover. Entonces, tenemos aquí la paletita y este espejo que nos puede ser de mucha utilidad porque es pequeño, es práctico. Entonces, para viaje o para traer en nuestra bolsa también nos puede servir muchísimo. Y aquí voy a estar tomando Upgrade. Y que de hecho aquí no estuve aplicando polvo translúcido. Entonces, esto debería de fijar muchísimo mejor. Así es como se ve. De una sola aplicación, este tono. Creo que lo pudiéramos describir como un iluminador medio. No es muy sutil, pero tampoco de lo más potente que hayamos probado. Pero sí bastante lindo, chicos. Las perlitas reflectivas son pequeñas, entonces no alborotan mucho textura. Y para dar un poquito de dimensión, voy a tomar un tin de luz. Un tin de luz. Y esto lo voy a estar concentrando solamente en el punto más alto. Y ya con un tin de luz, pueden ver que sí se ve bastante potente, chicos. Entonces, estos iluminadores son buenos. Vean nada más cómo se ve esta aplicación. Y que obviamente, si ustedes no lo quieren tan foco, solamente dan unos cuantos rebotes de Beauty Blender. Y así es como se ve. Ya por último, en rostro tenemos los rubores. Que esta línea se llama Ready to Bounce. Que vendría siendo listo para rebotar. Lo cual tiene mucho sentido, porque cuando tú tocas esto, parece como una plastilina. Realmente es un producto que le hace honor a su nombre. Este es en la tonalidad Date Night. Y ayudándonos con el espejo más grandecito, aquí lo voy a estar llevando en los cachetes, en la mejilla y en dirección hacia arriba. Y este tono me queda muy sutil, chicos. Probablemente este sea un buen tono para chicas y chicos de pieles más claritas que la mía. Porque como pueden ver, le estoy teniendo que dar dos pasaditas para que se note. Pero igual, ustedes saben que los rubores me gustan bien, bien sutiles. Entonces, esto para mí es suficiente. Y hay muchas maneras de usar esta fórmula que está tan de moda. Podemos llevarla justamente así, solita. Y se ve muy natural. Y es muy favorecedora sobre nuestra piel. Y sobre todo, en cuestión de textura, no la alborota. Y siento que la disimula bastante bien. Pero si queremos algo muy duradero, podemos llevar esta fórmula en crema de una manera muy suavecita y sutil. Y fijar encima, en lugar de con polvo translúcido, con un rubor en polvo. Entonces, ya estos dos productos juntos van a asegurar que ese rubor te va a durar muchísimas horas. En este caso, lo voy a estar llevando así, solito. Y regresando a Bisú con nuestras expectativas bastante altas. Porque vaya que esos correctores resultaron muy buenos. Tenemos un lanzamiento anterior, que estos son los lápices para las cejas. Los cuales vienen en estas siete tonalidades. Vamos a hacerles swatches. Así el componente de estos lápices es bastante tradicional. De este lado tenemos el producto. Y por acá, un spoolie. Y este primero es macadamia. Aquí voy a estar haciendo estos trazos para poder apreciar el tono. Número dos, cacahuate. Este es un poco más oscuro y más neutro que el pasado. Este primero era muy cálido. Número tres, este es en la tonalidad castilla. Aquí alcanzo a apreciar un subtono más rojizo. Seguimos con almendra. Este tono también lo siento cálido, pero no tanto como otros. Y brincando a tonos más oscuros, este es nuez. Este tono me gusta, chicos. Este tono va a resultar un best seller. Ya casi para terminar, este es avellana. Este también es un muy buen tono. Y ahí quebré un poquitito la punta. Muy bueno. Y por último, castaña, que obviamente es la tonalidad más profunda de este rango, el cual tenemos aquí. Y podemos apreciar la diferencia de tonos que nos presenta ahora Bisú con sus lápices para cejas. Ustedes saben que para las cejas me gusta utilizar diferentes productos, variados tonos, para dar dimensión. Así que aquí voy a comenzar con el lápiz en la tonalidad cacahuate. Y con cacahuate me voy a ir ayudando para empezar a formar la ceja un poco más gruesita, que aparente ser más poblada. Y saben que ahorita me estaba viendo en el monitor y siento que la base me está oxidando a un poco más oscura. No es tan tan notorio porque traigo cuello alto, pero en el momento en que me vi las manos y que ya puse un poco de atención al cuello, me gusta mucho la base, pero creo que ese no es mi tono. Pero bueno, enfocándonos en las cejas, aquí seguimos. Como les dije, aquí aplicando primero la tonalidad cacahuate. Y aquí está la base ya. Para irme ahora a un tono más oscuro, este es nuez. Y aquí voy a estar haciendo otros trazos, aquí y allá. Y tratando de medio hacer ilusión de cabellitos en el nacimiento. Y de estos lápices, les tendría que decir que es una fórmula bastante cremosa. Entonces, al ser muy cremosita, no es muy fácil hacer trazos finitos. Los trazos son un poco toscos, más gruesos. Estos lápices vendrían perfecto para alguien que quiere rellenar. No necesariamente crearnos una ceja o un diseño de ceja completamente diferente o que queremos modificar ciertas cositas. Hacer cabellitos aquí y allá con este tipo de productos es muy difícil hacer eso. A lo mejor sí podemos alargar los extremos un poquito, pero una ceja completamente orgánica no la podríamos hacer con este producto. Aquí depende muchísimo de sus necesidades. Si ustedes tienen necesidades parecidas a las mías, esto no creo que les sirva tanto. Pero si ustedes solamente quieren rellenar huequitos aquí y allá y como les digo, emparejar extremos, sí les pudieran gustar. Y aquí rápidamente, chicos, utilizando un producto de NYX que han visto muchas veces, termino de comentarles. Hasta este momento, no he visto un lápiz tan delgadito como los de Huda Beauty, pero en una versión económica. Estos son muy comparables a otros lápices que hemos visto en variadas marcas. Entonces, no vienen con un grosor. Me refiero al producto en sí más finito de lo que ha sido el promedio hasta este momento. Y ya con la ceja terminada, vamos a pasar a los ojos, que en cuestión de sombras me quiero hacer algo muy ligero, chicos. Y para esto, tengo no el último lanzamiento de Lady Gaga, porque acaban de anunciar esta colección que les voy a poner aquí en pantalla. Yo necesito, sí o sí, hacerle reseña a todo esto. Me fascinan los empaques, me encanta lo que estoy viendo en cuestión creativa de esta colección, pero bueno, esas son otras historias. Antes de ese anuncio, esto era lo más nuevo de la marca de Lady Gaga. Esta es la paleta Love for Sale, y me llamó mucho la atención ahorita que tenía estos productos en mi mesita, porque más adelante les voy a estar mostrando los labiales de Yuya, y no sienten como que estos dos productos fluyen. Pareciera como que es una misma colección. Si esta quejita de Yuya, esta parte amarillita hubiera sido más beige, realmente sí hubiera parecido que es la misma colección. Me llamó mucho la atención ahorita que tenía todo esto por acá. Estos son los colores que nos presenta esta paleta. Cuando se anunció, ustedes me la estuvieron mandando mucho porque dijeron, Rosy, esa paleta tiene colores que tú disfrutas mucho, y vaya que me conocen bastante bien. Sí disfruto mucho de esta gama de colores. No voy a estar haciendo swatches completos, pero sí les voy a dejar algunos. Nada más para darnos una idea con esta historia de color, aquí me voy a estar enfocando en las tonalidades que son shimmer. Y oigan, al momento de tocar esta, Do I Love You, me llamó muchísimo la atención porque esta es una de esas fórmulas que hemos visto mucho recientemente que son más toppers, que no son necesariamente unas sombras con mucha opacidad, sino que es algo que podemos usar en conjunto con otras sombras. Y aquí están algunas de las tonalidades satinadas, que como pueden ver, a excepción de las dos últimas, estas primeras son muy claritas. Vamos a echarle ojo ahora a las tonalidades que son mate, y aquí voy a estar eligiendo estas. Esta última, Let's Do It, no es completamente mate. No sé si van a alcanzar a apreciar que tiene algo de brillitos. Son muy poquitos, y yo creo que esto es más para propósitos de hacer más fácil los difuminados, pero no necesariamente para que así haga la transferencia. Y aquí están. Estas todas son las tonalidades mate, y con estos swatches ya más o menos nos podemos dar una idea de la calidad y de la pigmentación. Y que hablando de esto, y es algo que hemos comentado en el canal, siento que Lady Gaga con su marca tiene mucho espacio para crecer y cómo mejorar sus fórmulas y presentarnos diferentes propuestas en este espacio que es bastante competitivo. Realmente quiero ver la nueva colección porque la nueva colección siento que promete. Aquí me voy a estar haciendo algo muy ligero con esta paleta, chicos. Además de que, no sé si han notado, pero traigo los ojos algo irritados y no sé por qué. Pudiera ser a lo mejor porque estas últimas noches no he dormido muy bien. Y cuando traemos los ojos irritados, ya sea por falta de sueño, porque nos vamos a enfermar, espero que no sea el caso, o porque vamos saliendo de que nos enfermamos de algo, lo peor que podemos hacer es un maquillaje muy cargado porque lo único que va a hacer es que los ojos aparenten estar más irritados o más cansados de lo que ya se ven. Un look más difuminado, más claro en tonos, nos va a ayudar a la ilusión óptica de que nuestros ojitos no se vean tan rojitos o tan irritados. Aquí voy a comenzar con Eta. Y que Eta me la voy a llevar muy a wash of color por todo el párpado. Y ahora aquí brevemente me voy a brincar un poquito a echarle un ojito a los labiales de Yuya, sobre todo para ver los tonos y apreciar que pudiera ir bien entre nuestro look de ojos y labios. Me voy ahora con la sombra de enseguida Dina. Y aquí con Dina la voy a ir presionando sobre el tercio exterior solamente en el párpado móvil. Y aunque solamente hemos jugado con dos sombras, aquí regresé con la primera. Dos de dos es muy fácil de trabajarlas, de integrarlas y pues el pigmento ahí está. Y siento que esta paleta pasó sin mucha atención porque muy poquito tiempo después de este lanzamiento entró la colección que les platiqué y realmente acaparó muchísimo la atención. Ustedes me mandaron fotografías y también ese post por DMs de Instagram para que le hagamos reseña a esa colección. Además de que siento muy atinado el lanzamiento con la película de Lady Gaga House of Gucci. Y para abrir un poquitito más el ojo lo voy a extender casi llegando a la ceja. Tomando ahora Do I Love You que le vamos a llamar la sombra incomprendida porque este tipo de sombras usualmente tienen muy malas reseñas porque sí, si nosotros vemos esta sombra así tal cual en comparación con otras pudiéramos pensar esto no nos pigmenta absolutamente nada pero lo hemos visto recientemente en muchas otras paletas también como por ejemplo en la de Patrick Ta que cada vez tenemos más de al menos una de estas opciones que podemos usar como topper sobre todo ahora que se están utilizando los looks tan naturales tan desnudos tan editoriales que a todo esto me fascina chicos ese es muy mi tipo de look pero sí a simple vista a manera de reseña pudiéramos pensar esa sombra no es absolutamente nada pero tiene su concepto y de hecho al tacto es una sombra que se siente completamente diferente a las sombras shimmer me pasó con esta paleta también me pasa con la de Patrick Ta que uso muchísimo la mejor manera de jugarte con estas sombras es llevándolas con el dedo y se pueden llevar de esta manera así tal cual solitas o se pueden llevar encima como topper de otra por ejemplo si tenemos una sombra mate que nos gusta mucho y que realmente queremos que tenga algo de brillito esta la ponemos encima y listo por último en los ojos voy a estar utilizando este delineador el Hero Line de la marca de Hindash a quien tuve el placer de conocer cuando estábamos formulando los labiales para MAC él también fue un MAC maker y tuvo su propio labial una persona divina con quien disfruté muchísimo convivir es su segundo producto y cada que veo lo que compañeros están haciendo siempre me saca una sonrisa y esto me imagino que no va a ser la excepción su primer producto fue bastante bueno que fue una paleta en degradado que también les presenté en un video como este el link se los voy a estar dejando en pantalla para que vayan y le echen ojito él hace muchos delineados entonces tenía sentido un lanzamiento como este en el cual este delineador super finito nos permite hacer unos trazos bien bien precisos y eso es justamente lo que vamos a estar necesitando oh wow si realmente puedes hacerte unos trazos super finitos aquí me voy a estar haciendo una línea delgadita aquí me voy a estar haciendo una línea finita muy estilizada no quiero marcar mucho este delineado y los delineados gráficos definitivamente no es lo mío porque tengo un muy mal pulso y ustedes lo saben pero aquí vamos a hacer el intento y realmente este delineador nos ayuda muchísimo porque si la punta es bastante bastante finita me quedó tan finito como hubiera querido no me quedó tan simétrico como era la intención tampoco chicos pero el intento se hizo voy a estar aplicando pestañas postizas y rimel fuera de cámaras y ahorita regreso y ya de regreso con pestañas postizas rimel y un diamantito aquí que se nos coló esta idea de hacer una cuevita y poner un rhinestone un diamantito es de César Mushi un gran maquillador mexicano que ya seguía en Instagram y que conocí en Guadalajara en la fiesta de Luis con su lanzamiento con Beauty Creations hora de pasar a los labios y esto ya sería lo último en este maquillaje chicos Yuya con su marca Bailando Juntos nos presenta estos cuatro labiales velvet aquí la cajita de PR para apreciarla más de cerca se desliza el sleeve y tenemos aquí las cuatro tonalidades que nos presentan y este acercamiento no es únicamente para ver los cuatro tonos sino las cuatro tapitas que siempre son muy únicas en esta marca y creo que es un detalle muy bien pensado en la parte superior también como ha sido un detalle tradicional viene con el nombre en dorado el más clarito y en un tono nude este es recuerdo un tono también clarito pero es un rosita frío y se llama roseta así tal cual como el tono no podía faltar un rojo este es querido y de entre los tres hasta este momento este es el que tiene más opacidad no es tan translúcido y no que los otros hayan sido translúcidos simplemente este tiene una mejor opacidad y el último se llama viva me encanta el aroma que tienen siento que huelen a chicle pero un chicle en particular y si ahorita me acuerdo cuál es les digo es súper fresquito y si definitivamente se te viene ese chicle a la mente y creo que este tono va a fluir bastante bien con nuestro maquillaje sencillo vean nada más qué bonito tono siento que es muy favorecedor y listo chicos con esto hemos terminado este video no ¿saben qué? no una cosa más no me acuerdo si en este tipo de videos ya les había presentado este spray de Patrick Star recuerdo que lo vieron en el super mea haul y les he platicado aquí y allá en stories me fascina llevo varias semanas usándolo y es de lo mejor en setting sprays que he probado últimamente una fórmula diferente se siente súper seca no moja pero tampoco reseca el rostro muy muy buena así que con esto ahora sí cerramos el video me fascina este spray poses de beauty blogger y pensamientos finales pensamientos finales chicos y para cerrar este video aquí estoy agregando un poquito de bálsamo labial porque realmente sentía los labios muy resecos la fórmula velvet de Yuya bailando juntos es muy comparable a cualquier labial líquido que seca en mate una vez que seca reseca los labios eso sí no se mueve no transfiere pero sí reseca bastante en mi caso ustedes saben que esta no es una de mis fórmulas favoritas pero sí uso estos productos simplemente agregando un bálsamo encima y esto va a darme la hidratación que mis labios necesitan y también el look que busco que sea uno más jugosito creo que en este video la estrellita del mejor producto de todo lo que probamos el día de hoy estos correctores de Bisú en mi opinión es un gran producto es un corran y vayan a comprarlo calidad precio un buen rango de productos es algo que siento que vale mucho la pena probar y vaya que sí hemos probado cosas muy interesantes en este video pero lo que más me gustó definitivamente esos correctores y si ustedes han probado este o cualquiera de estos productos presentados en este video quiero escuchar su propia reseña en los comentarios de abajo pero bueno yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, viernes y domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense bye 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 Gracias.